¡Una bomba! ¡Uh! ¡Ah! ¡Esto! Si tú quieres divertirte Te ocuparé el tiempo libre Prepárate esta noche Apúrate a vestirte Engánchate a la bailanta Donde se baila y se canta Bailando a pataditos Con la bomba tucumana Engánchate, engánchate Engánchate con la bomba Engánchate, engánchate Que te tira buena onda Engánchate, engánchate Engánchate con la bomba Engánchate, engánchate Que te tira buena onda Y si tú no bailas Y si tú no cantas Y si tú no saltas Ah, y si tú no bailas Y si tú no cantas Y si tú no saltas Ah, y si tú no bailas Si tú no bailas Y 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 si tú no bailas Donde se baila y se canta Bailando acertaditos Con la bomba tucumana Engánchate, enganchate Engánchate con la bomba Engánchate, enganchate Que te tira buena onda Engánchate, enganchate Engánchate con la bomba Engánchate, enganchate Que te tira buena onda Y si tú no bailas Y si tú no cantas Y si tú no saltas Y si tú no bailas Y si tú no cantas Y si tú no saltas Enganchate, enganchate Engánchate con la bomba Engánchate, enganchate Que te tira buena onda Engánchate, enganchate Engánchate con la bomba Engánchate, enganchate Que te tira buena onda Exclusivo O alternativo